Estaba haciendo un altarcito el primero de noviembre Con su flor de cempasúchil y lo que le hacía feliz Y al poner su retratito vino un aire de la nada a mi piel Se puso chinita, me dejó muy asustada Guapachosa la Catrina que con el viento se entretiene Que viene y va, que va y que viene, que viene y va, que va y que viene Guapachosa peloncita que con el viento se entretiene Que viene y va, que va y que viene, que viene y va, que va y que viene No me andes dando sustos, yo te puse tus velitas, te puse tus flores, tu virgencita Te di tu molito, tus tortillitas, tu cigarrito, tu tejilita ¿Qué más quieres peloncita? Yo creo que quieres cantar Que vas, que vienes, que vienes, que vas Guapachosa la Catrina que con el viento se entretiene Que viene y va, que va y que viene, que viene y va, que va y que viene Guapachosa peloncita que con el viento se entretiene Que viene y va, que va y que viene, que viene y va, que va y que viene No me andes dando sustos, yo te puse tus velitas Te puse tus flores, tu virgencita, te di tu molito, tus tortillitas Tu cigarrito, tu tejilita ¿Qué más quieres peloncita? Yo creo que quieres cantar Que vas, que vienes, que vienes, que vas Que vas, que vienes, que vienes, que vas Estaba haciendo un altarcito el primero de noviembre Que vas, que vas, que vas, que vas